En los últimos días, las tropas rusas han redoblado sus esfuerzos para expulsar las fuerzas ucranianas de la región occidental de Kurs, lanzando múltiples ataques encabezados por vehículos blindados. Mapas de combate elaborados por grupos independientes, con base en imágenes satelitales y videos de los enfrentamientos, revelan que las fuerzas rusas han logrado romper las líneas ucranianas en el borde occidental de esta zona, y han creado varios cercos alrededor de las tropas ucranianas, dejándolas atrapadas en un panorama sombrío. Deep State, un grupo estrechamente ligado al ejército ucraniano, advirtió que la situación en Kurs es alarmante, y que aunque las fuerzas ucranianas están tratando de estabilizar la línea en el frente, resulta extremadamente difícil recuperar el terreno perdido. Con el escenario actual, ¿será posible que Ucrania recupere el control o estamos viendo el inicio de una retirada inevitable? La incursión ucraniana en Kurs tenía dos objetivos claros. Primero, obligar al Kremlin a desviar tropas de otras áreas del frente y así reducir la presión sobre las fuerzas ucranianas. Sin embargo, parece que la estrategia no funcionó como se esperaba. Oleksandr, de 58 años, quien está armando los vehículos blindados Max Pro, de la 68 brigada de Ucrania, comenta que desde que Ucrania avanzó hacia Kurs, la lucha en dirección a Pokrov se ha intensificado notablemente, y que, de hecho, los rusos cambiaron sus prioridades para centrarse en esta dirección en vez de toda la línea de frente. Este primer objetivo parece haber fallado hasta ahora, ya que Rusia ha movilizado principalmente reservas mientras intensifica los ataques en el este de Ucrania. Según el general Oleksandr Sirsky, Rusia ha trasladado alrededor de 50.000 militares a la región de Kurs. Sabemos que unos 50.000 soldados de otros sectores han sido trasladados de la dirección a Kurs, afirmó Sirsky en un documental difundido por la televisión nacional y relanzado por los medios ucranianos. Mientras que Volodymyr Zelensky había informado previamente, el 19 de septiembre, que las fuerzas rusas desplegadas en la región de Kurs sumaban 40.000 soldados. Por esta razón, los funcionarios de Kiev siguen apostando por un segundo objetivo, el cual hace parte de su llamado Plan de Victoria, con el que buscan empujar a Rusia hacia negociaciones de paz al utilizar Kurs como moneda de cambio. Sin embargo, cada avance ruso en la región de Kurs reduce el supuesto valor de esa moneda de cambio. Así lo afirma Emil Kastehenmi, analista militar del grupo Blackbeard, quien dice que los contraataques rusos reducen constantemente la importancia política de la zona controlada por Ucrania en Kurs, y si la tenencia actual continúa, los ucranianos podrían tener que reconsiderar su presencia en la zona y el futuro de toda la operación. Nikolenge, ex funcionario de defensa alemán, quien dice que, si el objetivo de Ucrania era intercambiar tierra por tierra, está claro que no está funcionando, afirmando que hay una asimetría. El territorio que se ha perdido ahora en el Donbass, Rusia lo conservará, pero Ucrania no puede conservar Kurs y Putin lo sabe. Rusia continúa ejecutando su Maskirovka, una táctica de engaño militar de origen soviético que combina desinformación, operación de distracción y diferentes ejes de ataque, para desorientar a las fuerzas ucranianas sobre sus intenciones reales. En este contexto, ha lanzado una nueva ofensiva limitada en el sur de Donex, avanzando en dos ejes. El primero, desde Buledar y Solotaniva, hacia Premivka, Novosilka, a lo largo del río Kaslahach y la carretera T-0509 desde el este, y el segundo, desde Levavne, hacia el norte, con el objetivo de alcanzar la vía que conecta Premivka, Novosilka, con Novivanivka y Guliayopole. Al oeste de Solotaniva, hay informe desde el lado ucraniano de avances adicionales al norte de Novivakrinka, y al oeste, sumando alrededor de 5 kilómetros cuadrados. Los rusos están aprovechando áreas abiertas no fortificadas, lo que limita la capacidad de las fuerzas ucranianas para establecer defensas efectivas en el terreno y resistir estos avances de infantería. Sin embargo, aquí hay un problema, puesto que la mayoría de las posiciones ucranianas están fortificadas en la orilla norte del río, dejando la orilla sur compuesta en gran parte por campos abiertos, expuesta y vulnerables a drones y artillería ucraniana. Aunque la zona cercana a Velika, Novosilka, está en terreno bajo, los ucranianos han aprovechado las elevaciones al este y al sur para establecer defensas, además de fortificar posiciones en el centro oeste, en Rivnopil, para evitar que los rusos flanqueen el asentamiento. Posiblemente se necesitarían grandes asaltos blindados para superar las posiciones avanzadas ucranianas, como ocurrió en el eje de Boledar y Konstantinivka. Sin embargo, actualmente, esos avances se están realizando principalmente en campos abiertos, lo que hace que sea demasiado arriesgado utilizar equipo pesado, ya que eso los expondría considerablemente, tal como pasó en la primera batalla de Boledar. El problema para Ucrania es que los rusos no solo están activos en el este de Velika, Novosilka, sino también en el oeste, donde recientemente capturaron Levatne y están expandiendo su control. Con su avance más reciente, han asegurado la orilla sur de río cerca de Rivnopil. Si logran consolidar esta posición, tendrán un flanco seguro para futuras ofensivas. Al asegurar el flanco oeste, su próximo objetivo sería moverse hacia el norte, cortando la carretera de suministro que conecta a Velika, Novosilka con Starolinivka. Los ucranianos, por su parte, mantienen una línea de defensa en el río al sur de Novosilka, así como en áreas más al norte, en Starolinivka. La estrategia ucraniana busca proteger el flanco occidental de Velika-Novosilka, ya que solo existe una carretera directa que la conecta con Starolinivka. Las fuerzas rusas intentan cortar esta carretera para aislar a Velika-Novosilka, lo que requiere controlar puntos estratégicos como Rivnopil, Novo-Daribka y Novo-Ikranka. Al asegurar estas áreas, los rusos podrían interrumpir la ruta de suministro y comunicación hacia Velika-Novosilka, dejándola más vulnerable. Este aislamiento, combinado con la presión continua sobre Pokrovs y el despilfarro de recursos en Kurs, podría llevar eventualmente a la captura de los blastedónex. Mientras tanto, en Pokrovs, específicamente en Selidove, donde las fuerzas rusas están enfocadas en cortar la ruta de suministro ucraniana de tres frentes, sur, norte y oeste de Selidove, ya tienen control de fuego sobre la carretera al sur y están a punto de hacer lo mismo en el norte. Aunque esto no impide por completo el movimiento de suministros y refuerzos ucranianos, significa que cada convoy y cada soldado que intente pasar se arriesgue a ser blanco de la artillería y de los tanques rusos. Este tipo de cerco operativo que los rusos están implementando en Selidove sigue el mismo patrón que han usado en lugares como Alepo, Bakhmut, Adipka y New York. La estrategia consiste en rodear parcialmente la zona, cerrando la ruta de suministro clave y ejerciendo presión constante sobre las fuerzas ucranianas. Sin embargo, en lugar de un cerco completo, los rusos emplean un semicerco, donde no solo se trata de una captura inmediata del territorio, sino de atraer a las fuerzas ucranianas a una zona específica, donde son más fácilmente blanco de artillería y bombardeos. Así, cada convoy y cada intento de refuerzo que entre a la ciudad se arriesga a ser atacado, forzando a los ucranianos a concentrar tropas en defensas desesperadas y limitando su capacidad para distribuir unidades a otros sectores del frente. Es una forma de desgaste constante que obliga a las tropas defensoras a pelear en condiciones desfavorables y, con el tiempo, debilitando su resistencia hasta que finalmente colapsan. Sin embargo, por ahora, el cerco del Selidov es limitado, pero está claro que el objetivo ruso es apretar más la cuerda. Mientras tanto, Savanza desde el sur refuerza su capacidad para atacar las fortificaciones ucranianas y avanzar hacia Kurakovi, buscando aislar más a Selidov, lo que además permitirá que los rusos tomen el control de la carretera sur que conecta a Selidov, dificultando a que Ucrania lance contraataques y reforzando su propio flanco para futuras ofensivas en el suroeste. Pero, los ucranianos nos están quedando de brazos cruzados, y han enviado a la recién formada 154 brigada mecanizada, equipada con vehículos blindados M11-17, para defender el flanco sur y mantener abierta la línea de suministros. Esta brigada se une a otras unidades que ahora están en la zona, incluyendo la 68 brigada Jaeger y la 157 de fuerzas de repuesta rápida y la 25 aerotransportada. Mientras tanto, más al norte, en la región de Kupiang, los rusos han fortalecido sus posiciones en las afueras orientales de Kuglakovka y Kolesnikovka, acercándose a Ríos Kol. En respuesta, las autoridades ucranianas en Kharkiv han ordenado la evacuación de mujeres y niños en Boroba, ya que la proximidad rusa al cruce del río Skol amenaza con cercar Kupiang desde el norte y el sur, y si logran cruzar el río, los rusos podrían avanzar más al norte y eslar la ciudad al sur. Las defensas ucranianas están cediendo, demostrando que detrás de fortificaciones en el Donbass hay poca infraestructura para sostener una defensa prolongada, y eso teniendo en cuenta que los ucranianos tuvieron un año para construir defensas. Aún así, no es difícil de entender, pues este debilitamiento se debe en parte a la incursión ucraniana en Kursk, donde Ucrania ha desplegado varias reservas para crear presión en territorio ruso, recursos que podrían haber utilizado para reforzar áreas vulnerables en el Donbass y Kharkiv. Quizás esto no sería un problema si Kursk realmente hubiese tenido éxito, pero no fue así, y de hecho, ahora mismo, los rusos están contraatacando, mientras que los ucranianos a la defensiva han tenido que enviar refuerzos adicionales para evitar un colapso total de su línea de frente. Recientemente se han desplegado dos brigadas ucranianas nuevas, la 47 brigada mecanizada y la 17 brigada de tanques. Sin embargo, la situación no pinta bien. La 17 brigada de tanques ha sido vista en el extremo norte de la incursión, mientras que la 47 brigada mecanizada, conocida por ser enviada de un lado a otro como una especie de brigada de bomberos para taponar las brechas. Fue enviada al distrito de Gluskovo en un intento desesperado por frenar el avance ruso. En esta ocasión, sin embargo, no lograron estabilizar nada y terminaron empujados hacia atrás. Además, cuentan con la 21 brigada mecanizada y la 95 brigada de asalto aéreo en Gluskovo, pero estas unidades no han conseguido cambiar la situación. Si bien intentan reforzar sus posiciones, los informes indican que las fuerzas rusas están avanzando hacia un cerco a gran escala en Malaya-Loknia, moviéndose tanto desde el norte, aprovechando los ferrocarriles, como desde el oeste, en un avance sostenido. Ucrania, al parecer, está continuamente reaccionando sin un plan claro, enviando unidades que parecen más una respuesta improvisada que una estrategia defensiva efectiva. Y por si fuera el colmo, los ucranianos se niegan a detener sus propias operaciones ofensivas e intentan avanzar al norte de Malaya-Loknia. Por esto es que, dada la situación actual, parece que las fuerzas ucranianas operan de manera fragmentada, concentrándose solo en sus áreas asignadas, lo cual al llevar a cercos de tropas en localidades como Ljubimovka y Uvokovka, y ahora existe la posibilidad de que ocurra un nuevo cerco en las partes del noroeste. Esto es un auténtico despropósito, y ahora se ha confirmado. Según fuentes de Político, aquello que comentábamos hace unos días, la operación en Kurs no contaba con el apoyo de muchos, pero el general Aleksandr Sirsky, comandante jefe de las fuerzas armadas ucranianas, la aprobó siguiendo las directrices de Zelensky, que rozan lo suicida. Entre los opositores se encontraba el respetado Emilich Kulov, comandante de la 80 brigada de asaltuario de Ucrania. Fue destituido en julio en medio de protestas de oficiales de alto rango que pedían que se le mantuvieran el cargo. No entendemos por qué los comandantes que tienen una autoridad incuestionable entre personal, que tienen un historial de combate victorioso y experiencia en una gran guerra, están en desgracia ante la cúpula de fuerzas armadas, dijeron los comandantes en un video de protesta publicado en las redes sociales. En ese momento, los medios locales informaron que la destitución de Ushkolov se debió a que se opuso a una tarea que excediera las capacidades de la brigada. Según los altos funcionarios militares ucranianos que hablaron con político bajo condición de anonimato, Ushkolov se opuso a la operación en Kurs, temiendo que su brigada quedara demasiado expuesta dentro del territorio ruso, y que el número de bajas aumentara drásticamente. También se sabe que Vadir y Salushni tuvo sus propias reservas, y en una ocasión cuestionó, una vez que se toma la cabeza de puente, ¿qué sigue? Unos funcionarios comentó que Salushni nunca obtuvo una respuesta clara de Zelensky. La pregunta de Salushni sigue siendo clave, y tanto los escépticos occidentales como los ucranianos temen que las fuerzas de Kiev puedan quedar atrapadas en el interior de Kurs, y sufrir un revés desmoralizador.